El Astro, el Astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde. Le damos la bienvenida al sorteo 42-79 Super Astro Sol. Para este viernes 24 de junio, supervisan nuestro sorteo Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Broquerde que usted puede ganar 42 mil veces. Lo apostado se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, su número es 3-8-0-8. El signo es Aries. Verifiquemos ganadores. Super Astro Sol 3-8-0-8-Aries.